¿Qué es la ley de emergencia? Discutibles, absoluta, técnicamente, créanme, no me voy a pararme a explicar, pero es totalmente discutible como la desmonopolización de los combustibles que la van a terminar pagando los uruguayos. Cuando nos proponen eso como ley de emergencia que implica 45 días una cámara, 30 días otra cámara y 15 si vuelve a la primera. En 90 días discutir temas que seguramente van a cambiar la vida y pa' mal de los uruguayos, pa' mal. Yo digo, eso no es un programa oculto, que digan qué quieren hacer, que los uruguayos voten la conciencia. No queremos votar cheques en blanco, hay que tener propuestas, hay que discutir ideas. No somos dueños de la verdad, pero no votamos cheques en blanco. No gospel. No gospel. No gospel. Gracias por ver el video.